Muy buenas Freaky Warriors Hoy os traigo un vídeo de humor Vamos a ver a Franco Escamilla En el coche de escorpión al volante Ya he hecho vídeos de ambos De Franco Escamilla y de sus monólogos Y de escorpión al volante Que estuvo con Santa Fe Clan Nos lo pasamos todos super bien Yo no lo conocía antes Y vamos a ver que tal es su relación Con Franco Escamilla Vamos allá ¿Qué tal esa piche? Tu cara de mi miembro ¿Cómo estás? Cara de mi miembro Perdón La cagué Estamos con Tato Bienvenido Tato A la escorpión Qué pequeñito estaba ahí Perdón güey No te ove como un miembro ¿Cómo se llama tu nombre? Franco Escamilla Ah chingada Tú eres el piche Franco Escamilla ¿Ese güey tienes güey o qué? ¿De qué la gira o qué? Hago tutoriales güey Ah como la piche Yuya Sí nada más Yo hago tutoriales de cómo hacer reír a la gente ¿Tutoriales? No se cuento La Yuya pero porno Bueno la neta ¿Para qué nos hacemos pendejos güey? Como que ya Les había preguntado a mis piches súbditos ¿A quién quieren que invitemos güey? Y todos dijeron No pues invito al pendejo de Franco Escamilla Porque está bien jodido el pendejo Seguramente va a necesitar la piche promoción güey Porque tiene que llenar sus piches changarros güey No lo conoce nadie claro No lo conoce nadie claro Y por eso invitas ya gente Ay por favor cabrillo Que acabó la primaria y así Gente nueva ¿no? No Oye pinche Franco güey ¿Qué pedo güey? ¿Qué estás haciendo aquí en Chilangolandia güey? Vine a grabar ayer mi especial para Comedy Central Ah señor Ahora vendiste tu pinche culo a la pinche televisión No mames güey Ya cualquier pendejo en todo la pinche televisión No 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 Ya tengo rato de grabar Ya nos gustaría mucho ¿No? Entrar a la televisión Que será unos dos años Ay no no mames Un contrato de dos años Y también venimos Ah pues déjame me pongo mamón Venimos a hacer gira de medios Para promocionar el show del Editorio Nacional Ay ya vas a hacer show en el Auditorio ¿A quién le vas a abrir? ¿A Luis Miguel o qué? No yo solito Ah tú solito Por favor güey Jamás podría llenar un pinche Auditorio Nacional Tú solito güey Gracias a Dios ya llenamos una función Vamos por la segunda Venga tu madre güey No mames güey Eh Franco es que es algo Te llenaste un pinche mamón güey Acuérdate güey Cuando tragabas mierda güey Cuando estás en los piches marxitos Dos piches culeros No, no se me olvidan Ando muy bueno Esa Auditorio Nacional Chinga tu madre El Luis Miguel de la Comedia Chinga ¿Habéis ido a verlo alguna vez en directo? Tiene que ser muy divertido Compérsate Compérsate Te pongo sobre tú Es mi repreo A ver Bueno ¿Quién habla? Chingao Chingao ¿Quién es el picho chingao pendejo? ¿Representante? Ah chingada madre Ahora resulta Ah es un puto güey Que te está cogiendo ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Se le ve cara que se la come con todo y huevos Ahora resulta que los pinches regios Son chistosos güey Toda la vida han sido chistosos No mames güey Pero de repente así alguien levantó la piedra Y dijeron Ay yo Yo también La chingada Pues está de moda ser regio Carmen Exactamente Ya con No más con que lo ¡Eh piche culo! ¡Ah ja ja! Que chistoso Hay gente que se ríe por todo Aunque no tenga gracia Esas pinches puñetas Esas perlajadas ¿no? Sí Es que este va güey Puñetas es lo mismo que chaquetas Ajá Ya ves que un güey de aquí Cuando dicen que está bien pendejo Está bien chaquetas ese güey No Chaquetos Está bien chaqueto el güey Bueno Está bien chaqueto Con la puñeta Una con el puño Puñetas Vete a la puñeta ¿Qué otra palabra son? Para todo para decir ¿En serio? Lejos Ajá Dice al chile Al chile Sí Te lo digo al chile Te lo digo en serio Ah pues son putos ¿no? Te lo digo al chile Te lo digo en serio De verdad Yo cuando le quiero decir a alguien así Algo en serio Pues se lo digo de frente a frente En serio No al chile güey No mames ¿En serio al chile? Los estando peros también se pusieron de moda güey Sí gracias Ya no mames Ay Te lo juro por Snoopy La nueva forma de hacer cochinan a su madre cabrón Otro pinche regio lo hizo antes Hace 20 años antes Que usted el pendejo ese del pinche Alan Ramones Adal Ah ese pendejo ¿Otro no lo gusta? Alan Ramones Ecto San Marino ¿De quién es esa canción? ¿No la conozco? Que bien se lo pasan Yo se oye a todos pinches putos de mierda Chicos a su madre Pero tiene una boca muy mala Pendejadas al pinche internet güey Al pinche tutu güey Eso está cabrón güey Porque yo he visto a pendejos que hacen la misma pinche rutina Una y otra y otra y otra y otra Si sube esa madre no se quedan sin trabajo güey Se quedan sin trambas Sí Y tú subes tus pendejadas ¿Eres estúpido o qué? Sí De hecho ahí te va güey Deja que te comento Este es un chiste acá muy local Ajá Cuando empecé a subir videos a YouTube Este compañeros míos en Montara me decían No seas pendejo La gente ya vio tu show Exactamente Y luego van a venir y te van a ver a hacer lo mismo Le dicen yo bueno pues voy a sacar material nuevo Ajá ¿Cuánto te va a durar pendejo? Uno o dos años Y después la gente ya vas a mamar güey Es divertido verlo en directo Aunque te sepas los chistes Los hayas escuchado ya Medio viralillos Empiezas a salir chamba a nivel nacional Y después ya chingo de compañeros Subiendo videos a YouTube Ajá Ah mira no que el pendejo era uno Yo me aburro de hacer las mismas chingaderas Por eso güey Por eso subo la variedad ¿no? Cambio de malguita cada vez aquí en el pinchecito Entonces ya Hoy estoy manejándole lo que viene siendo el pinche cabrito culero Ajá A ver hazme reír Ajá Es el pinche cabrito A ver hazme reír El pinche negativo de mierda A ver cuéntame un chiste güey A ver cuéntame un chiste así No es como si fuera yo urologo Y dijeras a ver revísame el chile Pero revísame el chile Está el lino el de los Ah güey pues el de Marvel ¿Qué pasó? Aquí están Sí que se parece a mí El de Spider-Man Te ha dicho de España Esto es como del clásico güey que no tiene show preparado Y se pone a cantar a la gente A ver o qué Para aprender a la mano todo Y además la gente que no se sabe su propia letra A cantarla vosotros Tú te la sabes Échale Échale No, 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 no 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 Que suena ¿Qué pasó mamacita? Qué vean Ay, sí ¿Cómo estás? Te saludo A ti por ¿Qué vendes mija? Préstamos ¡Ah! Mira te cae bien A huevo Oye Pues ya que estás con eso De los préstamos Me presta Qué difícil es ese oficio Chupa tu paleta Para mí es muy difícil el vender a gente Así directamente Ay, pero tiene una boca muy, muy mala Ya hay muchas generaciones de pinche youtubers Levantas la pinche piedra Todo el mundo dijo, yo puedo ser cagado, yo puedo ser famoso Yo puedo hacerle a la mamá Y eso pasó también con los estandoperos Como que todo el mundo se hizo estandopero de repente, ¿no? Sí, ya se puso muy de moda Fíjate, está muy cagado Comediantes que criticaban el movimiento Que decían, son esas mamadas Esos de los mismos, ustedes déjense de mamadas De repente los veo anunciando Haciendo su show de stand-up Sí, aquí también muchos Cualquier cantidad de pendejos Y todos eran o putos, o lesbianas, o gordos Ese era su pinche tema, güey No, no, no Claro, lo que está bien, ¿verdad? Ah, una que otra vez Ah, sí, entonces, ¿ves, güey? Todos hablan de la misma chingadera, güey Yo que te quería defender, güey, ya viste Ocupas que sean mayores de edad para que puedan ir a un show ¿Cuántos de esos tienes? Ni madres, güey, porque van niños, güey, también No vanes Dejan entrar, niños A huevo, güey A escuchar tus chingaderos A huevo, pendejo No, así está culeros, o la neta, güey Dejan a los nenes ir al show de... ¿Eres bien fan tuyo? ¿Ve todos los niños? ¡Chinga tu madre, pinche papá, pendejo, güey! Sí, lo estás sintiendo todas las mamadas ¿Qué no estás viendo, güey? ¿Qué no estás viendo? Lo que digo, lo que hablo, güey Estoy flipando mucho Con escorpión ¿Con escorpión? No me pasa tan seguido, ¿eh? Porque no soy muy... Para niña Es así, normal Tan mal hablado y mal Y si sientes gacho, güey ¿Qué dices? Es que fan, no se pierden ninguna Nada más venimos por ti ¡Chinga tu madre, señora pendeja, güey! Tiene que estar viendo al... Al pinche Peppa Pigmas ¡Exacto! ¡Ay, sí! ¿Qué pasó, hijo de tu pinche madre? ¡Cala, mi verga, güey! ¿Cómo estás, güey? ¡Vamos a chocar, güey! ¡Ay, está conduciendo y haciendo los vídeos Mientras que conduce! ¡Ay! Hola ¿A dónde van? Los llevamos ¿Son sus hijos? ¡Tírenlos! ¡Le hago otros! ¿Por qué te tapas, pendejo? Nada, güey ¿Qué, güey? Le estoy diciendo que le hago otros, güey ¡Pinche pelado, cosador, güey! Ahora sí que como dicen ahí en tu barrio La primera vez que te conocí Ajá Así que le platicamos Así le digo ¿Qué pedo, pinche? ¿Tú qué le haces esa pendejada nueva? Que está saliendo Pero Franco juega muchísimo, ¿no? Pues escríbete algo, ¿no, culero? Y el biche, Franco Y yo Sí, así con sus pinches moquitos Todavía me acuerdan Sin mocos, todos ponernos así Sí, señor ¿Cuánto te debo, niño pendejo? Lleva muchísimos años, Franco Haciendo televisión Por eso, así O espectáculo Yo me acuerdo distinta de esa historia A ver, güey Dígame Yo me acuerdo de un vato que me mandó correo Y me dijo Oye, güey, algo pa' pura chingada Pa' hacer comedia Me urge hacer un show, güey No, pues no era yo Y yo, hijo ¿Me puedes escribir algo? Y yo le dije de corazón ¿Sabes qué? Yo no soy escritor, Carmen ¿Qué buen rollo lleva estos dos? Pero, déjame, me pongo a ver tus videos Y si puedo, te mando algo en chinga Ajá Y el vato este me dijo Agradecido, Carmen Vato, gracias a vosotros Y la cero ¿Qué es, vato? Nada más no seas malo Recomendame con el güereble El tío, es el vato Así es tú No, marrame, pinche puto, güey No es cierto ¿Y sabes pa' qué me sirvió lo que escribiste, güey? Por pura verga Una de las tradiciones que tengo ya Que me lo piden mucho en mis pinches videos Ajá Es que, eh El invitado en cuestión Se libera un poco Tú dices que no te metes con la gente, güey No Mira ¿Sabes? Soy muy miedoso Él sí se mete mucho, ¿no? No, no, no Es para los chingadosos, güey Jamás Ay, pinche puto, güey Me hubieras dicho, güey Mira, de entrada aquí, güey No hay pedo Porque vienes con tu dios El escorpión dorado Dios Ok De entrada Si le mientas la madre a alguien Ajá Adivina cuál va a ser la reacción Tu madre ni a ver Se ríen No, pendejo, se ríen ¿Neta? Se a huevo, güey Y entonces Mira, te voy a poner un ejemplo Pero después tú lo tienes que hacer, güey Ajá ¿Con quién hablas, culero? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, puto? Quiero hacer un experimento Chinga tu madre, pendejo Mira, se está riendo ¿Ves, güey? Ahora dile tú, güey No, no lo conozco Ay, dígale ¿Cómo te llamas? Giovanni ¡Giovanni, Franco, Franco, Giovanni! Ya se conoce Ahora Ya lo conoce, pendejo Ya lo puedo decir Sí, güey No, mi respeto es para su madre Chinga tu madre Chido, gracias, Giovanni No se puede decir Ya lo conozco, ya voy a intentar Vámonos Vámonos Ay, por favor ¿Qué pasó, culero? Es el pinche pato ¿Cómo estás, pato? Ay, medio calor ¿Ves, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Mira, divino Te presento al rey del rock and roll Al Enrique Guzmán Mira A ver Ahora, miéntale la madre al pato No, 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 no Miéntasela para que se acostumen ¿Ves, güey? Ya, güey Miéntasela por mamón, güey Ay, antes la niña Miéntasela, pinche pato Puto, güey ¿Qué te tiene que hacer Oye, para que le meten su madre? Este, yo no sé Una guapo No, 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 güey ¿No tiene alguien que cague la madre más? Eh, güey Las pinches uñas que te cargas, cabrón, güey, güey ¿Qué pedo, güey? Con tus uñas de De pinche, este, prostituta del Tlalpan, güey ¿Por qué, güey? Así, güey Para la guitarra Ay, ahora nos cuento que para la pinche guitarra Chinga tu madre, güey Pinche niurca, güey Eres la niurca de la comedia de la guitarra ¿Quién es esa? Vamos a hacerle una broma a alguien Va, va A ver El pinche Freddy Ortega Va, va, va Sí, buenas tardes Disculpe, el señor Freddy Ortega Sí, qué tal, buenas tardes Le llamo de Monterrey, Nuevo León Ajá Ajá Eh, bueno, me pasaron su teléfono Es para lo referente a un show que queremos hacer Es un, pues un colectivo de comediantes Pero queremos mezclar el stand-up con la comedia tradicional No sé si usted está interesado ¿Esto de qué es o cómo no? A ver, explícame Miren, le paso aquí a mi compañero Él le puede explicar a grandes rasgos de qué se trata este evento Es un evento que estamos planeando para poder combinar esta comedia tradicional Digamos, comedia obsoleta, ¿no? ¿Cómo cambiar la voz? Ustedes en la televisión que han un poco a poco sido como relegados Qué serio me parece, ¿verdad? Por la onda que sí está pegando Entonces, como esta parte en la que haya un conflicto entre la vieja guardia que sería representada por ti Y la gente que sí está pegando A ver, vaya, hace el ego más a otra persona Ay, ya pillado No, 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 no es broma No, es el evento Obviamente esto se va a estar ¡Qué conmigo! ¡Pinche mamón! ¡Pinche mamón, güey! ¡Qué conmigo obsoleta! ¡Pinche mamón! Vamos a mandar un... Un whatsappazo Sí Oye, Freddy, ya me dijeron que te están así haciendo bromas, güey Qué falta de poca madre, güey Les voy a decir que no chinguen Que chinguen a su madre ¡Ah! Cualquier pedo, güey Fue idea de Franco Escamilla, güey No es cierto, no es cierto ¿Tú sabes que me digas? Yo me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor ¿Y tú con qué comediantes así creciste? ¿Con qué personajes? ¿Qué digas? No, bueno, me hiciste así De entrada No es mi generación Pero me gustaba mucho Y de niño me escondía Para escuchar los cassettes de Polo Polo ¡Ah, güey! Tú eres como un pinche Polo Polo Así, así, jodido, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? No, no, no Tengo que reaccionar más a Polo Polo ¡Pinche peluca! Sin chistes y sin gracia Al principio los comediantes Me tienen un poquito así Me dio un ladito Después, digo, es gracioso Porque los estandoperos Me tienen también como que relegado Un ladito Estás como que en medio, güey ¿Lo rechazan un poquito? Ustedes cagadas, los youtubers También como que tienen su bolita Y... ¡Ay! No nos hablamos con gente De menos de 5 millones de seguidores ¡Ay! A mí no me habla nadie entonces ¡Ay! A mí no me habla nadie entonces ¿Por qué siempre en mi cabeza piensa amar Cuando suelta algún chiste por su boca? ¡Ay! Y te quedes sin agua Que no te puedas bañar Mucho menos maquillar Que te quedes sin criada ¡Ay! Que cada vez que sonrías Te salgan espinillas Y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera Que te duela una muela Que te quedes calva Que tu próximo novio Te resulte travesti Y salga con tu puto hermano Que tú seas su confidente Pa' que veas que se siente Que te cague en la mano Pero que quede claro que yo No te guardo rencor ¡Qué bien canta! O sea, la letra la ha cambiado La letra es un poco fea Pero yo también he hecho eso De cambiar letras de canciones Así a lo... Cochino El próximo 9 de diciembre La función de las 6 ¿Y a España cuándo, Franco? Hay boletos Téquenlo por Ticketmaster Pueden comprar sus boletos Cochino, güey Nos despedimos con el grito de guerra, güey ¿Sabes cuál es el grito de guerra, verdad? Sí, el de... ¡Hola, cachorro! ¡Chinga tu madre! Hola, cachorro Échale mi pinche René Franco, échale A ver si te metes a tu puta madre, güey ¡Pero luchas, no las luchas! No tienes, no, mami Y chicos, sabita Déjame Te busco un santo y te lo pinto ahorita A ver si nada ¡Peluche del estuche! No, güey, no me está fusionando ¡Peluche del estuche! Ponle, ponle así ¿Lo hago yo? Ponle Yo me lo paso súper bien Vaya dos personajes Y juntos son el... ¡Pum! La explosión Así que no sé Dejadme aquí Ya lo sabéis Recomendaciones Dadle al like Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!